ustedes ya saben que aquí negocio en tu mundo nos encanta visibilizar a los emprendedores y por eso les recibimos a ustedes vídeos de máximo minuto que nos hagan llegar a través de las redes sociales y las vamos a pasar aquí en esta sección que se llama inspiración en acción cada semana les mostramos diferentes emprendedores por ejemplo hay uno del urabá antioqueño de apartado que se llama chen relax y además un médico que saca un libro para ayudar a la gente con temas de ansiedad y estrés durante estos tiempos difíciles vamos a ver los emprendedores del día de hoy pertenezco a la red de mujer emprendedora lzm es un emprendimiento familiar donde nos especializamos en el desarrollo de diseños y estampados personalizados en diferentes productos como tazas termos camisetas retablos y utilizamos diferentes técnicas como sublimación vinilo entre otros en ks print inicialmente llegamos a nuestros clientes directamente del voz a voz del tú a tú sin embargo nos hemos reinventado y ahora hacemos un mayor uso de nuestras redes sociales hacemos un mayor acompañamiento a todos nuestros clientes además hemos tenido la oportunidad de participar de diferentes ferias virtuales y apoyarnos de diferentes comunidades de emprendedores además nos hemos seguido capacitando gracias a la alcaldía y estos grupos esto nos ayudó muchísimo a crecer a aprender de de esta temporada de esta época de pandemia de no desfallecer y seguir creciendo somos platinum home un lugar especializado en vivienda asistida para adultos mayores de 55 años que buscan compartir en un espacio lleno de bienestar y de tranquilidad todas nuestras habitaciones cuentan con baño privado nuestros residentes y sus familias no tendrán de qué preocuparse ya que nos encargamos de todo desde la alimentación balanceada por nutricionista limpieza de la habitación arreglo de la ropa acompañamiento en la toma de medicamentos hasta actividades de esparcimiento como pilates yoga manualidades entre otros todo esto de la mano de un equipo de colaboradores calificados que nos garantizan un servicio cálido y profesional ofrecemos planes de alojamiento para residentes corta estancia vacacional y hogar día buscamos cambiar el imaginario de que todos los hogares gerontológicos son sinónimo de abandono platinum home por el contrario es el lugar correcto para vivir un mejor futuro es a mediados de marzo del 2020 como consecuencia de la pandemia generada por la cove 19 y por el confinamiento que nos hace el gobierno a nivel nacional que en chien relas el lugar donde el ahorro como médico alternativo aumenta la consulta por ansiedad y por estrés como consecuencia de ello me veo en la necesidad y en la alternativa de terminar mi segundo libro llamado happy word cinco pilares de neuro liderazgo como una herramienta para que las personas puedan gestionar si el estrés la ansiedad y hacer procesos de sanación y como consecuencia de ello estamos construyendo nuestro primer curso online 100% de cómo gestionar y manejar el estrés y la ansiedad que se lanzará el 25 de noviembre el nombre de mi emprendimiento es esencial company somos un grupo de empresarios que estamos totalmente unidos para brindar que tu esencia esa personalidad que se quiere gozar la vida y quiere salir adelante a pesar de dificultades y todo lo que se te ponga quiere expresarse quiere hacer las cosas diferentes quiere cuidar el medio ambiente es algo hermoso que estamos haciendo y que gracias a dios y gracias a ledi quien es la líder de la red de mujeres emprendedoras lzm venimos generando un cambio a pesar de la de la cuarentena de la pandemia hemos venido experimentando cosas hermosas éramos anteriormente una tienda física y ahora estamos también de forma totalmente digital hacemos las dos cosas lo más bonito es que hemos venido creciendo mostrando nuestros productos con mayor fuerza con mucha energía porque esencial es eso es es mostrar esa personalidad que llevas y llevarla más allá de lo que te puedes imaginar hola antes de la pandemia nosotros vendíamos ropa accesorios y telas africana y producidos en tela africana durante todo este tiempo nos hemos reinventado por ejemplo tenemos una estrategia que se llama colombia te amamos en la que involucramos la economía nacional y emprendedores y emprendedoras locales esta camiseta es un ejemplo es el algodón producida por un emprendedor local tiene el mapa en tela africana y te trae gratis el tapabocas una de nuestras reinvenciones otra estrategia ha sido hacerle mucho énfasis a los accesorios y los productos que son más económicos porque muchas personas en este momento no están gastando grandes sumas de dinero en ropa y accesorios esta es la chiqui balaca esta es la balaca y también tenemos los turbantes y otros accesorios para hacerle frente a la pandemia por tener con la red de mujer emprendedora el ctm y quiero contarte como inició mi emprendimiento y como me he intentado en esta pandemia soy venezolana graduado de la tecnología me mudé a colombia buscando la mejor calidad de vida para mi familia tengo un año de cinco años cuando llegué no conocía bien la ciudad y no encontraba accesorios con el color de su uniforme escolar así que decidí comprar las citas de esa región misma a mi hija le encantaba mi sorpresa fue que ese día mi vecina la mamá de su mejor amiga y la maestra me encargaron algunas piezas y cuando me di cuenta ya había pasado de hacer cuatro lazos a hacer piezas lo que me llevó a pensar que esto sería un gran negocio decidí colocarte el nombre de girl style todas las creaciones 100% hecha a mano utilizo materiales colombianos de la mejor calidad hoy mis productos son utilizados por bebés recién nacidas hasta mujeres adultas mis lazos orgullosamente están en Venezuela, Chile, Argentina y gran parte de Colombia me encanta entregar mis productos en esta milla caja o bolsa artesanal que están listas para asociar girl style está para ayudar a todas las mamás a cumplimentar el outfit de sus niñas para cualquier vida la esencia de mi emprendimiento es servir y mientras más personas ayuden más crece invencia y después de ver estos emprendedores tan creativos la invitación es para que nos sigan en las redes sociales estamos como arroba negocios en tm en twitter en facebook en instagram y en linkedin y lo mismo también me pueden seguir en mis redes personales arroba juan carlos ya así mismo unificada en todos este nuestro programa de televisión negocios en tu mundo inspiración para la acción y 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 Gracias.